Este lunes, el Valle de México presenta buena calidad del aire, toda vez que los contaminantes se encuentran por debajo de la norma de los 100 puntos, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Recordó que cuando la calidad del aire es buena, la población puede realizar actividades en exteriores sin riesgo alguno para la salud. Advirtió que la radiación solar se incrementa entre las 11 y 3 horas, y aunque no se perciba el sol con demasiada intensidad o esté nublado, es recomendable aplicar bloqueadores y usar lentes con filtro solar. Te puede interesar, prevén tormentas con descargas eléctricas en la ciudad de México. El copronóstico del clima para la Ciudad de México Este lunes se prevé cielo nublado con bancos de niebla o neblina y posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana en la Ciudad de México, Informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, por la tarde se esperan tormentas puntuales muy fuertes en el Estado de México y tormentas puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas en ambas entidades. En el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes por la tarde y noche. En lo referente a la temperatura, en la Ciudad de México se registrará este lunes una máxima de 24 a 26 grados centígrados y una mínima de 13 a 15 grados centígrados con viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En su registro por regiones, el SMN estableció que en la península de Baja California prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin lluvias, ambiente caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental. Cielo medio nublado con tormentas puntuales intensas en Sinaloa. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Nayarit y Michoacán, así como puntuales fuertes en Jalisco y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica. Mientras en el Pacífico Sur se registrará cielo nublado con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica en la región. Con información de Notimex LSH